es la combi de la línea jerusalén vamos a acercarnos la placa a estas horas de la mañana cv 464 entonces de la empresa jerusalén si la línea 57 de que es lo cierto vamos a apreciar a las horas de la mañana yo no he visto solamente yo he venido ya cuando ya realmente se ocasionó el accidente pero hay un vecino segundo realmente a él dice que alza la mano para que lo lleve y no ante el freno y por acá lo apoyado pues y está grave llevaron a la clínica el conductor o un pasajero un pasajero y esperamos solamente un milagro de dios para que realmente él pueda vivir sobrevivir porque realmente fue grave lo llevaron grave la combi de la línea 57 la empresa jerusalén eso es lo que pasa con los conductores